¿Qué es lo que está pasando? Porque hay nuevos enfrentamientos entre ambulantes y serenos y estos inspectores, ¿no es cierto? Han sido muy violentos los enfrentamientos y además acá hay un incidente adicional. Lo que están denunciando los ambulantes es que literalmente les están robando sus productos, su mercadería, porque no es que se la incautan y le entregan un acta como debería corresponder por la incautación, simplemente se la quitan y se la llevan, ¿no? Pero explícanos qué está pasando, por favor, Susana. Sí, o sea, tanto de un lado y del otro lado, cada uno hace sus denuncias. He visto al alcalde decir hoy día en la mañana que ellos tienen un grupo de inteligencia que ya saben incluso lo que va a pasar y ya saben que arman bombas molotov y que saben muchas cosas. Entonces yo me pregunto si ellos sabían que esto iba a pasar porque permitieron que ocurriera, ¿qué está pasando? ¿O es que estamos permitiendo que este tipo de cosas pasen para qué? ¿Para salir a decir que somos los héroes? ¿Qué está pasando? Nosotros, Karina, Nicolás, te digo, desde una voz desde la coordinadora, desde los empresarios de la Marra, total indignación y total rechazo tanto al uno y al otro lado que permiten estas cosas. Hay comerciantes informales, esta cantidad de personas impresionantes que han tirado piedras, que atentan contra los empresarios formales porque en el medio estamos de estos enfrentamientos los empresarios formales y esto podría haber ocurrido en más daños para nosotros. ¿Y quién nos cubre? Los que hicieron y originaron la violencia que hasta ahorita no se sabe quién. Bien, hemos escuchado la misma información que ustedes de que incluso les estarían cobrando coimas, los dejan ponerse y de ahí los quieren sacar. Entonces, o les retiran las mercaderías que están ejerciendo su labor de fiscalización al retirar la mercadería, pero tiene que también haber un procedimiento correcto de un auto de incautación si no parece un robo. Es decir, Susana, lo que tú estás diciendo que aquí el problema es que primero no deberían estar ahí los ambulantes, en primer lugar, porque están compitiendo deslealmente con los formales. Segundo, sabemos que es un problema social, pero para eso están los alcaldes, para reacomodarlos en algún sitio donde se llegue a una, este, a, y que mediante conversaciones lleguen a un acuerdo y que estén en un lugar donde no se pongan en peligro por el tema del COVID. No deberían estar allí. Exacto, este tipo de cosas no tiene por qué ocurrir, por varias razones. Una, porque el alcalde mismo ha dicho que ellos tienen un grupo de inteligencia y que trabajan de la mano con la policía y ya sabían lo que iba a pasar. Y si sabían lo que iba a pasar, ¿por qué lo permitieron? Eso solo demuestra la total irresponsabilidad o alguien está exagerando al decir que sabían lo que iba a pasar. Eso por un lado. Claro, porque si tienes la información de que va a haber una concentración de ambulantes en un lugar, pones personal preventivamente para que no se concentren. Y no esperan a que se concentren para de ahí intervenir, ¿no es cierto? Y estamos viendo las imágenes, está en pleno gamarra. Es eso, ¿no? Exacto, esas imágenes creo que no son de ayer, son de un día o dos días anteriores, que también pasó lo mismo, ¿no? Entonces, el problema es ahorita de que estas personas nunca debieron permitírseles que se concentraran. Y que para ello, por ejemplo, justamente es de lo que hablábamos el otro día, ok, se hace el super mega operativo, ok, hagamos el mega operativo, pero ¿cuántas veces al año vamos a seguir haciendo los mega operativos? O sea, ¿por qué? Es más, esas imágenes que estoy viendo ahorita no son de ahora, son imágenes de años anteriores, incluso creo, ¿no? Porque no veo a ninguno con la mascarilla, pero ese tipo de violencia nosotros la rechazamos por completo, tanto de las autoridades y tanto del comercio informal que ejerce este tipo de presión. Eso no es justo, eso no es correcto, y desde acá le hacemos el llamado al presidente de la República, la policía, y que las cosas se tiene que imponer el orden, pero no para salir en televisión, se tiene que imponer un orden de verdad, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo desde el primer día. Que si se hagan los operativos, se hagan correctamente y se sostengan. O sea, son públicos los, es público el interés de George Forsyth por ser candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Eso ya no es un secreto para nadie, ya se inscribió en Renovación Nacional, y todo indica que antes del 11 de octubre va a renunciar a su cargo de alcalde de la Municipalidad de La Victoria. Entonces, es decir, La Victoria tiene sus problemas y requieren una solución, y requieren un alcalde que tenga toda la cabeza puesta en los problemas de la ciudad, ¿no es cierto? En los problemas de los vecinos, de los empresarios, de la gente que vive y transita en este distrito, ¿no? Y esto va a plantear una dificultad bien seria, ¿no? Está en salida, George Forsyth. ¿Quién va a ser el alcalde? Bueno, el que el alcalde decida o no postular está en todo su derecho. Lo que no puede ocurrir es que hasta el último día que él decida quedarse de alcalde, porque para eso fue elegido, es que las cosas se hagan y se hagan bien. Se hagan bien. Lo único que nosotros pedimos es que se hagan bien, no se hagan por ratitos, no se hagan por pedacitos, no se hagan para las cámaras de televisión, para que vengan y la prensa lo cubra. No. Cuando no está la prensa, queremos que también se haga. Otra cosa, el alcalde también ha dicho que hay más de 1.300 personas de fiscalización en todo el distrito, con solo 300, poniéndolos en todas las puertas y en todas las calles alrededor y dentro de Gamarra, porque 300 ya es un ejército, si estuvieran ahí todo el día, no por ratitos. Entonces, están poniendo una o dos personas en cada puerta, y el resto de personal está en el Parque Indoamérica haciendo ejercicios. O sea, ¿por qué hacen eso? Una última consulta. ¿Quién tiene tanta capacidad personal? Tienen que estar en el campo. Una última consulta, porque tenemos que cerrar la entrevista. Tú sabes cómo son los tiempos en la radio y en la televisión. Dime, por favor, ¿ustedes ya han implementado el tema de las ventas por Internet? Porque sé que todavía están sufriendo muchísimo, porque la gente tiene miedo de salir a las calles y hay pocas ventas. ¿Ya tienen un portal? ¿Ya se están tratando de reactivar de esa manera? Mira, nosotros desde el momento en que estuvimos en cuarentena y que era uno de los requisitos para empezar a abrir, ya tenemos nosotros, hemos montado el portal gamarraperu.pe, que es un brazo que no lo vamos a descuidar. Gamarra portal. Gamarraperu.pe. Este es el portal y que también tenemos que tener en claro que las microempresas, las de Gamarra y las de todo el país, nunca estuvieron preparadas para vender por Internet y que estamos en un proceso de capacitación de uno a uno ahorita para que ellos también entiendan cómo. El portal funciona, por supuesto que funciona. Funciona ya y hay gente que ya está haciendo sus pedidos y que a través de él puede también, si tiene un poquito de miedo de ir, que también la gente tenga claro que en Gamarra nosotros cumplimos todos los protocolos y que comprar en Gamarra es seguro, que lo que se ha visto no es Gamarra, no es el reflejo de lo que está pasando en Gamarra y que nosotros no tenemos que pagar por la irresponsabilidad de las autoridades y de la gente que no hace bien las cosas.